si visitas san diego puedes elegir entre hacer las cosas más turísticas como puede ser recorrer el balúa park o la isla de coronado o puedes elegir entre aquellos lugares igualmente de increíbles pero destinados a viajeros más curiosos en este vídeo te cuento cinco lugares escondidos en san diego que no te podés perder si visitas esta ciudad y si todavía no lo hiciste te invito a suscribirte al canal el queen califias magical circle es un jardín de esculturas ubicado en kit carson park en escondido san diego en este lugar podés encontrar mosaicos de todos los colores y esculturas gigantes y muy diferentes entre sí el círculo mágico de la reina califia es el único jardín de esculturas estadounidense y el último gran proyecto internacional creado por la artista francesa nikki de saint fall el spruce street es un puente colgante ubicado en el barrio residencial bankers hill fue construido en el año 1912 y su objetivo principal era conectar el barrio que se encuentra en los lados opuestos del kate sessions canyon al día de hoy es una de las atracciones principales del barrio ya que como el puente está suspendido a través del cañón mediante cables se balancea muchísimo de un lado a otro si querés seguir recorriendo california suscríbete al canal y también puedes activar la campanita si no te perdés de ningún destino estos jardines están diseñados específicamente para la meditación y la auto reflexión puedes encontrar plantas tropicales arroyos mini cascadas estanques llenos de peces y bancos para meditar o simplemente descansar un ratito a la mente en este lugar también hay una vista increíble al mar ideal para contemplar el atardecer en diferentes lugares de san diego puedes encontrar columpios escondidos entre los árboles un par de ellos están ubicados en lo alto de una colina verde de la zona de la joya yendo desde expedición way cerca de la universidad de san diego la ubicación de los columpios cambian constantemente así que antes de ir chequea hashtag secret wins en instagram y así podés encontrar dónde se sacaron las últimas fotos frente al mar de la joya se encuentra una tienda de regalos que tiene acceso a una de las atracciones más interesantes de la zona la entrada es un túnel estrecho y oscuro que conduce desde la tienda a una escalera de 145 escalones que descienden directamente a la cueva marina sunny gym cave es una de las siete cuevas únicas de la joya cop y existe desde hace más de 100 años esta es una atracción de san diego que probablemente nunca sabrías de su existencia a menos que alguien te lo dijera esto fue californiando contándote cinco lugares desconocidos de san diego si te gustó el vídeo dale me gusta compartirlo y si todavía no lo hiciste te invito a suscribirte al canal así no te perdes de ningún vídeo por lo pronto nos vemos la próxima semana chau chau